Pero ¿qué está pasando? Siento que alguien me está tocando Y pone un espejo en la palma de mi mano Me dice mírate en el espejo y yo comienzo a mirarlo Si no sabes quién yo soy, eso es dentro de ti Yo soy el Espíritu Santo Y yo estoy dentro de ti, dentro de ti Gloria, Señor, alegría, yo soy el Espíritu Santo Siento contigo de momentos de quebranzo Yo soy el Espíritu Santo Y cuando tú andas, yo soy yo que me levanto Yo soy el Espíritu Santo Es algo que me cae en tu nación Yo soy el Espíritu Santo Yo soy el Espíritu Santo El ángel en este día entrega un espejo, le pregunta dónde está Dios, solo mira tu reflejo. El ángel en este día entrega un espejo.